Gracias, señor presidente. Dignos magistrados, señora magistrada, solicito a este ilustre colegiado se aclare infundado el recurso de apelación interpuesto contra el acta de proclamación de las elecciones municipales en el distrito de Vegeta por los argumentos que voy a señalar. En primer lugar, señor presidente, dignos magistrados, esta es una de las modificaciones que hay que hacer en esta etapa de modificación de la ley orgánica de elecciones. ¿Por qué, presidente? Porque, en primer lugar, hay una nulidad que se puede deducir que se impugna el acta en el momento del sufragio. Punto uno. Punto dos, el colegiado estableció que por hechos externos se puede pedir la nulidad el día 6 de octubre. Y punto tres, presidente, hemos visto que en el caso de Barranco, criterio interesante del colegiado, la nulidad se planteó el 15 de octubre y al detectarse que los miembros de mesa eran esposos, se declaró la nulidad de esa mesa porque contravenía todos los dispositivos legales. Entonces, presidente, si hay estas etapas de pedir la nulidad del acta en la mesa, de pedir la nulidad por actos externos a los tres días, incluso en el propio procedimiento que se viene llevando a cabo de la sumatoria, de actas observadas, etc., se puede deducir alguna nulidad y que el colegiado la ha amparado, ¿por qué, presidente, tenemos que llegar al acta de proclamación que ya debe llegar inmaculada y pedir la nulidad? Solo esto se puede dar con los preceptos que ustedes han establecido en la resolución 4689 del día sábado, presidente, en el caso de Paucará. En el caso de Paucará, de Huancabelica, ustedes dicen, señalan que el artículo 36 de la ley orgánica, de la ley de elecciones municipales, habla dos supuestos, el primer supuesto, el 50% de inasistencia, y el segundo supuesto de los dos tercios de la sumatoria, de los dos tercios vengan a ser los votos nulos y blancos, con lo cual conllevaría a la nulidad. Y en esa misma resolución, que es una jurisprudencia vinculante para todo este tipo de casos que se van a presentar, presidente, en estos días, y estamos viendo el día de hoy, de impugnación del acta de proclamación, señalan la resolución 2518.14, donde específicamente transcriben lo que han manifestado, que solamente se puede impugnar por una sumatoria equivocada, lo que no es el caso, presidente. Y lamentablemente se han manifestado el día de hoy, en el informe oral, hechos que no están en el recurso de apelación. En expresión de agravios, en el punto 4, dice, ganador, Perú posible, 2.152 votos, y la siguiente agrupación política, 2.007 votos. En el punto 5, dicen, no nos encontramos conforme al cálculo efectuado por la ODP, respecto al resultado final de la cifra repartidora, no sé qué tendrá que hacer la cifra repartidora, toda vez que sea efectuada de esta forma errónea, infringiendo lo señalado en el artículo 25 y 26 de la ley de elecciones municipales. No señalan más. El punto tercero, dice, señor presidente, se ha contravenido lo prescrito en el artículo 28 y 31 de la ley de elecciones municipales. El artículo 28 habla del acta de cómputo distrital, debe estar elaborada de acuerdo con el artículo 31, y en el artículo 31 habla del acta de cómputo provincial, debe contener el número de mesas de sufragio, de funcionamiento, no sé qué tiene que hacer el artículo 31 sobre el acta provincial, si es una elección distrital. En el punto cuarto, señalan, asimismo, debo indicar que se ha infligido lo establecido en los artículos 176, 177 y 178 de la ley orgánica de elecciones, 176, acta de sufragio, requisito, 177, acta de escrutinio, 178, acta de escrutinio, debe registrar la siguiente información. No dicen nada más, presidente. Y en el primer punto, presidente, del agravio que señalan, el cuarto punto de expresión de agravios, pero viene a ser el primer punto de expresión de agravios, dicen 2.152 votos, que es el Perú posible, el partido ganador, y después dicen 2.007 votos. En ningún momento en el recurso de apelación señalan, presidente, que hay un acta impugnada, que sería sorprendente que no ha sido resuelto, porque el jurado ha resuelto todo lo que ha venido, y que hay una queja de por medio. No lo menciona en su escrito, presidente. Por lo cual, señor presidente, dignos magistrados, evidentemente que se trata de un discurso, de un escrito que no tiene ningún sustento, solicito a este ilustre colegiado, se sirva a declarar infundado el recurso de apelación contra el acta de proclamación. Gracias, presidente. Abogado, una pregunta, Castileano. Abogado Castileano. Hace mención el abogado de la otra parte, no va a haber réplica, solamente es una aclaración, en el sentido de que el jurado electoral especial no se ha pronunciado respecto al acta 25.32.18, y, consecuentemente, si es que no hay un pronunciamiento respecto a este acta que es impugnada, entonces no debía haberse hecho la proclamación. La pregunta es, ¿qué sabe usted al respecto? Desconozco, presidente, pero en todo caso, presidente, en el recurso se dio a haber puesto, los impugnantes están dando por válido los resultados, lo que dicen que no están de acuerdo. Está bien, algo más abogado también, el abogado de la otra parte hace referencia de que este acta no se ha colgado en la página web. Bueno, es un tema que necesita tal vez algún tipo de apreciación de su parte, por eso yo le pregunto, en razón de lo que el abogado de la otra parte lo está manifestando, y esta sería una razón por la cual se estaría oponiendo o estaría apelando al acta de proclamación. Presidente, si hubiese alguna acta que estuviera, ha sido impugnada, y esta no ha sido resuelta por jurado electoral especial o nacional, es obvio, yo sí estaría de acuerdo que se debería declarar la nulidad, porque cómo se puede proclamar si no se haya un acta impugnada. Me es difícil creer, presidente, porque todo lo que se impugna ante los jurados electorales especiales viene al nacional, y si del nacional no podemos dudar, es presidente de su mesa de partes. Entra, lo cuelgan y aparece todo. Y yo he bajado esto, presidente, en la mañana. No hay nada de lo que está manifestando este señor colega. ¿Y respecto a la queja que menciona? Tampoco, presidente. Tampoco no hay nada. Ni siquiera lo menciona en su escrito. Entonces, presidente, señalar cosas que no han puesto en su escrito, lo que no está en el expediente no está en el mundo, presidente. Sí lo entiendo. Muy bien. Preguntas que decían formular. No hay nada de lo que está en el expediente. No hay nada de lo que está en el expediente. No hay nada de lo que está en el expediente. No hay nada de lo que está en el expediente. No hay nada de lo que está en el expediente. No hay nada de lo que está en el expediente.